Hola, buenas noches. Estamos aquí, Alejandra y yo, para dar a conocer el ganador del premio a la mejor escuadra mora de los desfiles del año 2011. Estamos aquí en Cáceres, que es la ciudad en la que vivo desde hace nueve años. Y si Alejandra nos deja, vamos a dar a conocer cuál es el ganador del premio. Los nominados son la fila especial de Yubaya, la fila Aruj de Piratas, la número 2 de Yubaya y la fila azul de Raxira. Y el ganador es la fila especial de Yubaya. ¡Enhorabuena! Gracias por ver el video.